El día de hoy les quiero compartir una película demasiado buena de acción, de artes marciales llena de adrenalina de principio a fin, del actor Teo García. Esta persona que es actor y arte marcialista desde hace muchísimos años, pues es una persona que practica constantemente, hace rompimientos, hace manejo de espada, armas, chacos, en fin, es un artista marcial muy completo y pues acaba de sacar una película en la plataforma de Netflix, es bastante buena y lo que a mí me llamó mucho la atención fue que utiliza muchos lanzamientos, muchas armas blancas y hay una escena en particular que me atrajo enormemente, fue la utilización de unos desarmadores. En una escena saca tres desarmadores y con eso tiene para dar y repartir. No voy a entrar en detalles de la película, tampoco voy a dar veredictos ni opiniones positivas o negativas porque se trata de una película, de un arte que sirve para entretenimiento y que desde el punto de vista, así como tal cual, una película de arte marcial, se me hizo buenísima, tiene mucha emoción, tiene mucha coreografía arte marcialista bastante buena, en lo particular me gustó demasiado, ojalá y hagan una segunda parte y bueno, ese es el video del día de hoy. El lance de los desarmadores es bastante, bastante llamativo y en esta película se aborda con una escenografía y con un realismo tal que de verdad dan ganas de verla no una sola vez, varias veces. Música Música Gracias por ver el video.